Uncharted 4 es para muchos uno de los mejores juegos de aventuras de la década y Nathan Drake ha sido el inseparable compañero de aventuras de muchos pero antes, dale a like si Sig Parvis Magna y suscríbete para resolver cada acertijo porque estos son 30 detalles alucinantes de Uncharted 4 Si vamos hasta la nevera en la cocina, Drake cogerá una cerveza y se la beberá Al terminarla, si caminamos hasta la entrada, donde está la basura Drake arrojará al interior la botella de cerveza que acaba de terminar En esta secuencia, al acercarnos a Sam, tendremos la siguiente conversación Y es que Sam confunde la antena de telefonía con una estación de radio debido a la cantidad de años que estuvo en prisión porque puede que este sepa lo que es un teléfono pero no sabe qué aspecto tienen las antenas de telefonía actuales debido a todo el tiempo que estuvo recluido ¿Recordáis Papers, Please? Un juego de 2013 que nos trasladaba a Artozka un país ficticio donde debíamos encarnar a un inspector de inmigración y revisar uno a uno los documentos de aquellas personas que quisieran atravesar la frontera de nuestra gran nación En Uncharted 4, al comienzo del capítulo 11 si vamos al control de fronteras que hay en este edificio y tratamos de colarnos en la fila Drake y Sully tendrán la siguiente conversación Y es que Lucas Pope, el creador de Papers, Please trabajó en Noctidog ya que podemos encontrarle mencionado en los créditos de Uncharted 1 y 2 por lo que no es de extrañar que la compañía quisiera rendirle este pequeño guiño homenaje a su querido ex empleado En el capítulo 8, si giramos la cámara y dirigimos nuestra atención hacia la costa veremos a una enorme ballena saltar entre las olas en la distancia ya que la tumba de Henry Avery se encuentra en Escocia región en cuyas costas podemos encontrar a las ballenas Minky justo el tipo de ballena que vemos aquí o al menos la más común, cerca de las costas escocesas Uncharted 4 tiene varios guiños a la mayor de sus inspiraciones Indiana Jones de hecho en Escocia, mientras revisamos las tumbas de un cementerio al examinar la fecha de una de ellas, Nathan dirá Bad dates porque lo que dice Nathan es un guiño a cuando Indiana Jones por poco muere envenenado por unos dátiles Bad dates Además, mientras peleamos con Nadine podemos decir una de las frases más emblemáticas del personaje El juego y sus físicas poseen un gran nivel de detalle Si cogemos nuestro arma y disparamos a las rocas de una ladera estas se deslizarán y en su recorrido arrastrarán a las demás rocas amontonadas En el capítulo 11, si justo después de hablar con Sully nos quedamos sin móviles y dejamos el mando sin tocarlo recibiremos un trofeo que es en realidad un guiño a la demo del E3 del juego en el año 2015 donde debido a un fallo de conexión del mando Drake se quedó quieto durante al menos 13 segundos sin hacer absolutamente nada Esta clase de cosas son siempre la mofa en esta clase de eventos ¿Verdad? Pero es exactamente la cantidad de tiempo que debemos quedarnos quietos en el juego para recibir este trofeo un cariñoso guiño de Noctidog aquel mítico fallo en la demo del E3 de 2015 cuando se presentó Uncharted 4 Durante un tiroteo, si nos refugiamos de las balas enemigas tras estos sacos para buscar cobertura las balas perforarán los fardos que nos protegen y comenzarán a hacer que su contenido salga vaciándolos por completo y debilitando la cobertura hasta el punto de que ya no será efectiva y resultaremos heridos de gravedad si no salimos de ahí Durante el capítulo 11, si prestamos atención podremos observar que hay un grupo de varios NPC pintando la fachada de un edificio de color azul Al volver más tarde en el juego podremos ver que ya han terminado su trabajo y que han pintado la fachada e incluso podremos ver la parte de la pintura que aún sigue fresca y que no se ha secado del todo Con mucho cuidado, en el capítulo 21 podemos balancearnos de forma insistente hasta alcanzar con un poco de esfuerzo este pequeño saliente donde si trepamos acabaremos encontrando una reliquia que nos resultará también bastante familiar pues se trata de una fruta Wumpa tal y como las que encontramos en los juegos de Crash Bandicoot cuyos creadores también fueron Noctidaw Crash Bandicoot Carlos el Topo que gira Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies Olvídate de la Tierra Si como Nathan vamos al baño y nos miramos en el espejo mientras pulsamos L2 este hará diferentes poses No, no, pero yo-yo poses no Yo-yo poses no, he dicho En el capítulo 12, si en lugar de continuar volvemos al agua para bañarnos Nate comenzará a jugar con su hermano Sam al juego de Marco Polo Ya sabéis, el juego es en el que uno va con los ojos tapados en el agua diciendo Marco y otro dice Polo para que lo encuentre y... Y es que esto es un guiño a Uncharted 2 cuando jugábamos al mismo juego en la azotea de la piscina O en Uncharted 3, en la piscina del crucero Solo que el logro de este juego se llamó Marco Solo Bueno, ni puta gracia la verdad Si apuntamos a un personaje directamente con la luz de nuestra linterna este se verá notablemente molesto al dirigir en la luz sobre su cara De igual modo que si disparamos cerca de los NPC estos se asustarán o sobresaltarán debido a los disparos Durante el capítulo 11 en el mercado podemos coger una de las manzanas que nos ofrece uno de los NPC Si lo hacemos y seguimos adelante encontraremos a otro NPC sentado con un Lemur Drake se acercará para acariciarlo Pero al alejarnos el animal nos asaltará por la espalda y nos robará la manzana que habíamos cogido En el capítulo 7 entre los cuadros de los piratas encontramos uno de un pirata bastante peculiar y cuyo nombre no podemos ver ya que se trata del mejor pirata de todos los tiempos El protagonista de la legendaria saga de Monkey Island Y la apariencia del cuadro, la coleta y hasta la vestimenta que lleva es un guiño a la apariencia de este mismo personaje en Monkey Island 2 Incluso Sam menciona en un mensaje que su sello efectivamente es el de un mono Otro curioso detalle es que su nombre aparece tachado o emborronado Esto es un guiño a que en la saga Muchos de los personajes siempre tienen problemas para pronunciar el nombre de Guy Bruce Threepwood Lo encontraremos por varios lugares del juego ya que Guy Bruce es también uno de los piratas fundadores de Libertalia en el juego Además, Nate hará el siguiente comentario Una referencia directa a una de las frases más legendarias de Monkey Island Por último, cuando hacemos emerger las estatuas de los demás capitanes piratas Sam contará el pasado de Guy Bruce Lo cual es un guiño al primer juego y cómo debíamos convertirnos en los maestros del duelo de espada con insultos Si jugamos al multijugador podremos desbloquear el traje de Sullivan científico El cual, por su apariencia, es un claro homenaje al personaje de Heisenberg Interpretado por Brian Craston en la galardonada serie de Breaking Bad Uno de los bailes de Drake del multijugador El denominado Bling Bling Es un guiño a la coreografía y a la canción de Hotline Bling Del cantante Drake Con quien Nate comparte nombre Al caminar sobre la nieve Cada huella de cada personaje quedará grabada sobre esta Al igual que si lo hacemos sobre la arena E incluso si caminamos sobre el polvo Podremos ver a la perfección la suela del calzado de Nathan Drake Si durante el capítulo 12 nos salimos del camino a seguir Y nos desviamos hasta llegar a una especie de pila Encontraremos una reliquia bastante familiar Este huevo dorado es un guiño a las esferas o huevos del precursor Que también encontrábamos en la legendaria saga de Jack and Daxter Este es uno de los mejores easter eggs de todo el juego Y quizás de la saga Uncharted Durante esta secuencia podremos jugar en la Play 1 Al primer Crash Bandicoot La primera franquicia que lanzó a Noctido De a los hogares y consolas de medio mundo El primer juego de muchos Y es que este guiño es un viaje a la nostancia Un homenaje al recorrido de la compañía Y un tributo a lo mucho que han evolucionado los videojuegos Hasta el día de hoy Este no es el único momento en el que podremos jugar En el epílogo también podremos volver a hacerlo Y de hecho podremos examinar la caja original Del primer Crash Bandicoot de Playstation 1 Tal y como la recordábamos Aunque bastante más fina que la original, eso sí En el ático, al comienzo del capítulo 4 Si nos tomamos nuestro tiempo para examinar cada objeto Encontraremos decenas de recuerdos De las aventuras vividas por Drake Junto a nosotros en anteriores juegos Artefactos, coleccionables, ítems y guiños Que todo fan de la saga jamás podrá olvidar Y como guinda a este pequeño homenaje Si cogemos la pistola de juguete del final Entraremos en el modo combate Y tendremos que disparar a las dianas que cuelgan del techo Lo curioso es que en una de ellas encontraremos la cara de Soran Lazarevic El villano de Uncharted 2 Si trepamos hasta lo más alto de la torre del reloj Al escalar la parte más alta podremos ver todo el paisaje Y desbloquearemos el trofeo Veo mi casa desde aquí Además de ser un claro guiño a la sincronización de las atalayas Y nuestra maldita manía de escalar todos los edificios más altos de la saga Assassin's Creed Pero sabías que en Assassin's Creed Origins Si escalamos el punto más alto del juego Conseguiremos el mismo logro que en Uncharted 4 Y es que Ubisoft le devolvió el homenaje a Naughty Dog En la matrícula del jeep que conduciremos en el juego Podremos leer VN373 Texto que si giramos en realidad podremos leer el nombre de Elena Curiosamente el nombre de la futura esposa de Drake La cosa no acaba ahí Porque por ejemplo el velocímetro del jeep marcará cero si estamos quietos O marcará la velocidad exacta a la que circulamos mientras estamos conduciendo El coche se ensuciará y llenará de mierda Pero si atravesamos una cascada o conducimos a través del agua Podremos limpiar toda esa suciedad Además si salimos del coche durante un diálogo Este se reanudará de forma natural al volver al vehículo Y además dependiendo desde qué lado intentemos entrar al coche Nate lo hará de diversas formas Si investigamos a fondo la casita de la playa y cada habitación Encontraremos una sala de revelado de fotos Donde aparecerá un premio de periodismo Nicholas Lance Award Que recibió Elena Fisher Es un galardón que comparte nombre con uno de los principales desarrolladores de niveles del juego Nicholas Lance de Noctido A excepción de algunos Todos o la gran mayoría de piratas que aparecen en los cuadros Fueron piratas que existieron en la vida real Henry Avery Thomas Thew Aunque en lo que no se sabe a ciencia cierta Es si Libertalia, la colonia establecida al norte de Madagascar Existió realmente Pues la única fuente que existe está basada en el libro de Charles Johnson De historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas Y se cree que Charles Johnson era uno de los seudónimos de Daniel Defoe El autor de Robinson Crusoe Pero si existieron estas leyendas de la piratería Bien sabe Dios que en algún lugar deben estar todos esos tesoros Justo después de que el Lemur nos robe la manzana Drake y Shully tendrán la siguiente conversación Al llegar al epílogo del juego Descubriremos que finalmente Nate acabó teniendo un perro Solo que en lugar de Víctor le puso Vicky Y por supuesto no podían faltar los detalles marca Noctido Hey chicos mirad los insectos se sienten atraídos por la luz Es fascinante No Harry no, no mires a la luz No puedo evitarlo Es tan bonita Todos los relojes de pared funcionan a la perfección Marcan la hora exacta y el secundero avanza cada segundo de juego Si nos subimos a una cama podremos escuchar hasta los muelles de esta alpisable Y hay un detalle alucinante tipo es que Si te deslizas por un tejado la teja te sigue Es increíble Dios La luz atraviesa de forma realista el cartílago de las orejas de los personajes Es demasiado alucinante no lo puedes soportar El grifo está lleno de mierda porque eres un puto cerdo Las ruedas de los carros, cajas que debemos empujar seguirán la dirección en la que ejerzamos la fuerza Por favor Vegetta dime cuántos detalles tiene este vídeo Es de más de 8.000 ¿Qué? ¿8.000? El nivel de detalle de las manos, las venas, cada poro de la piel, de la polla Al balancearnos en un árbol las ramas de este seguirán nuestro movimiento Podremos ver a través de las estatuas de hielo Quiero más detalles que no acabe el vídeo nunca Pero señor Dicho más Ey cuántos detalles le ponemos al juego en plan El agua moja, el sol quema Por joder a Javier ¿no? un poco y demás Durante la pelea final del juego si recibimos algún corte o herida Esta aparecerá en la cinemática Podremos ver el hombro de Nate rajado con una herida abierta y sangrante Ya que se la acaban de hacer Sin embargo si logramos superar este combate sin recibir ni un solo golpe Nate no tendrá ninguna herida o corte en la camiseta Ya que no habrá recibido ningún daño durante el combate En el capítulo 9 podremos encontrar una reliquia en un esqueleto llamada colgante extraño Si lo miramos de cerca veremos el símbolo de las luciérnagas de The Last of Us Y el nombre en la medalla, Dracly, es la suma de los nombres de Neil Dracman y Bruce Straley Los directores de The Last of Us En el capítulo 12 si buceamos hasta encontrar el barco hundido en el arrecife En su interior encontraremos los restos de un cuerpo al que le está creciendo una especie de anémona U hongo marino en la cara Un guiño a los chasqueadores e infectados que tanto nos atormentaron en The Last of Us Podremos encontrar algunos elementos reciclados de The Last of Us para este juego En el cuarto de casi en el epílogo encontraremos un póster de The Last of Us American Doctors Un cómic de Dark Horse Aunque aún no se sabe nada sobre este ni de su salida Pero un tuit de Neil Dracman dio a muchos a entender que se trataba de la madre de Ellie, la de la portada O de algún familiar de algún personaje principal de la saga Junto a este póster encontraremos el de Savage Starlight Un guiño a las historietas de cómics que leía Ellie en The Last of Us En un punto de la aventura, Elena menciona que su primer trabajo fue en un restaurante llamado Macho Nacho Y en un flashback de Nate de niño Encontraremos un bote de medicación de Weston Pharmacy Y es que ambas compañías las encontramos en el DLC del Epiheim en el universo de The Last of Us Por no mencionar que aparecen los mismos juegos de mesa que se parodian en The Last of Us El Monopoly, La Life Y por supuesto, el juego de mesa de Jack and Daxter Al igual que en The Last of Us encontrábamos el juego de mesa de Uncharted Y como dato adicional, la voz de Sam, el hermano de Drake, es la de Troy Baker El actor que pone voz y da vida a Joel en The Last of Us Pero toda aventura tiene un comienzo y un final Y aunque hayamos llegado al final de esta Cada vez que volvamos a mirar atrás Volveremos a vivir todas y cada una de esas aventuras Recordaremos quién es realmente Nathan Drake Sus sueños, su pasado Todos los lugares, personas que perdimos en el camino y nos forjaron Sueños que se convertían en leyendas Y leyendas que cobraban vida ante nuestros ojos Hemos estado en lugares donde ningún otro hombre ha estado Hemos visto la grandeza de una historia de la que solo nosotros hemos sido testigos Hemos luchado, hemos llorado, hemos desenterrado tesoros inimaginables Para descubrir que quienes nos rodeaban, nuestros amigos, hermanos, seres queridos Eran el verdadero tesoro Hemos compartido momentos inigualables en los confines del mundo Con quienes jamás dejaron de estar a nuestro lado Hemos contemplado paisajes cuya belleza retumbará eternamente en nuestras almas Hemos fallado, pero también nos hemos levantado una y otra vez Hemos compartido un mismo nombre Nathan Drake Hemos recorrido el mundo, hemos realizado el viaje más largo Uncharted 1, 2, 3, The Lost Legacy, Uncharted 4 Hemos superado cada maldita dificultad, cada tormenta Hemos corrido hasta quedar exhaustos y con el corazón en un puño Hemos crecido con cada viaje para al final llegar aquí, el final del camino Y comprender que el mayor de los héroes no es el más fuerte o el más valiente Sino el que pese a estar aterrado, pese a ser solo un hombre Es capaz de convertirse en toda una leyenda Porque el mayor héroe de todos es el que vive para contarlo Alguien me dijo una vez Sig Barbismagno Su nombre era Nathan Drake Dale a like para no olvidar nunca esas aventuras Y suscríbete para volver a vivirlas una y otra vez